Triple saludo fraternal. Bienvenidos a la ciencia del energismo. Yo soy el aprendiz de los venerables maestros de la logia blanca, y en esta ocasión vamos a estudiar algunos aspectos ocultos de la navidad, que nos ha enseñado el maestro Samael Aoun Beor. La navidad, una festividad que esconde un gran misterio esotérico. Veamos. La navidad es una fiesta solar, una fiesta cósmica inefable que tiene su origen en la noche profunda de los siglos. El sol físico tridimensional es tan solo el vehículo de acción del sol espiritual. En el sol físico, el místico encuentra al sol de la medianoche, a la estrella de Belén, al cristo cósmico. Todas las religiones arcaicas rindieron siempre culto al sol, y hasta el Vaticano está construido de tal forma que sus puertas están abiertas hacia el oriente, hacia donde sale el sol. Los cristianos primitivos decían siempre con gran devoción, nuestro señor Jesucristo, el sol. En toda la galaxia se procesan tres fuerzas. La primera es la centrípeta. La segunda es la centrífuga. La tercera es la neutra, que sirve como punto de apoyo y equilibrio. La fuerza centrífuga imparte a la nebulosa un movimiento en forma espiral, a semejanza de una tromba en un arenal, que imparte movimiento espiral a la columna de polvo que levanta. Algunas tradiciones esotéricas afirman que en el sol central sirio existe la iglesia trascendida. El sol que nos calienta y nos da vida, nuestro amado sol, fuente de toda vida, está situado a unos 3.000 años luz del centro, lo que lo coloca a un tercio de distancia entre el centro de la galaxia y uno de sus extremos. Parece que está cerca del anillo interior de un brazo espiral y también de un grupo de estrellas muy débiles y lejanas, y de otro grupo más cercano al centro. El establo o pesebre, donde el niño Dios nace, es la morada divina del alma. El templo eterno invadido ahora por los animales del deseo. Es urgente saber que dentro del reino del alma existen desgraciadamente los elementarios animales del deseo. Estos se nutren con las sustancias inferiores de los bajos fondos animales del hombre. Allí viven y se multiplican. Todos esos elementarios animales constituyen eso que se llama ego. Así pues, no es exagerado decir que el yo existe pluralizado. El yo se haya constituido por elementarios animales. Los animales del establo donde el niño Dios nace para salvar al hombre. Cada elementario animal representa un determinado defecto o demonio psicológico. Cuando aniquilamos un defecto, muere su elementario correspondiente. Nosotros necesitamos morir de instante en instante. Nosotros necesitamos disolver el yo psicológico que se reencarna siempre para satisfacer deseos. Observemos al astro rey en su movimiento elíptico. El sol se mueve de sur a norte y de norte a sur. El sol avanza hacia el norte desde el 24 de diciembre para animar y dar calor y vida a todas las criaturas. El niño sol nace el 24 ya para amanecer del 25 de diciembre y se crucifica en el equinoccio de primavera para dar vida a todo lo que existe. Lo fijo de la fecha de su nacimiento y lo variable de su muerte tienen siempre en todas las teologías religiosas una honda significación. Débil y desvalido nace el niño sol en este humilde pesebre del mundo y en una de esas noches muy largas de invierno, cuando los días son muy cortos en las regiones del norte. El signo de la virgen celestial se eleva en el horizonte por la época de navidad y así nace el niño para salvar al mundo. El niño sol durante la infancia se encuentra rodeado de peligros y es a todas luces bien claro que el reino de las tinieblas es mucho más largo que el suyo en los primeros días, pero él vive a pesar de todos los terribles peligros que lo amenazan. Pasa el tiempo, los días se prolongan cruelmente y llega el equinoccio de primavera, la semana santa, el momento de cruzar de un extremo a otro, el instante de la crucifixión del señor en este nuestro mundo. El Cristo sol se crucifica en nuestro planeta tierra para dar vida a todo lo que existe. Después de su muerte resucita con toda la creación y madura entonces la uva y el grano. La ley del logos es el sacrificio. Este es el drama cósmico que se repite de momento en momento en todo el espacio infinito, en todos los mundos, en todos los soles. Este es el drama cósmico que se representa en todos los templos de Egipto, Grecia, India, México, etc. Este es el drama cósmico que se representa en los templos de todos los mundos del espacio infinito. El aspecto secundario de este gran drama corresponde con entera exactitud a todo individuo sagrado que mediante la revolución de la conciencia alcanza la iniciación venusta y se convierte en héroe solar. En un Cristo. Un Cristo. Un Cristo tiene todos los poderes del universo. Hemos visto la parte externa e interna del ocultismo que guarda la navidad. Sea como fuere, es una fecha muy mágica. Paz inverencial. Sea como fuere, es una fecha muy mágica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.